Durante generaciones, esta pacible isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero tras el arrecife que avecina un gran peligro, habla la leyenda de un héroe que emprenderá un viaje en busca del semidiós Maos. Y juntos nos salvarán a todos. ¡Maui! ¡Un barco! ¡Un... ¡Aaah! ¿Maui? ¿Cambia formas? ¿Semidiós del viento y el mar? Yo soy... Héroe de los hombres. ¿Qué? El título es Maui, cambia formas, semidiós del viento y el mar, héroe de los hombres. Te he interrumpido. ¿Empieza? Héroe de los hombres. Venga. Yo no me embarco en una misión suicida con una... niñita. ¡Esta es mi canoa! ¡Y tú vas a cruzar hasta ahí! Eso no me lo esperaba. El océano es amigo mío. Primero hay que cruzar todo un océano de mal. Kakamora. Kakaké. Son... bastante monos. Vaiana, yo te cubro ¡Es la hora de Maui! ¿En serio? ¿Un dardo sedante en la nalga? ¿Vamos al reino de los monstruos? Tranquila, es mucho más profundo de lo que parece ¡Yahuuu! ¡Aún sigo cayendo!